Yo soy de un rancho, lugar de cascabeles, pasiguaré, municipio de Huachochi, estado de Chihuahua, querido, con mucho orgullo la canto yo. Qué bonito es la Sierra Taromara, se ven los montes, montes llenos de pino, cuando camina por el montecito, hasta Dablo a Trementina. Asiguaré, con rumbo a Huachochi, desde Huachochi, a rumbo a Coctemo. Coctemo es lugar de manzanero, donde todos disfrutamos la manzana. Ahora vivo en Coctemo, querido, asentamiento Colonia Taromara, que se llama Colonia Rayeneri, quiere decir, Colonia hacia el Sol. Qué bonito es estado de Chihuahua, qué bonito es Coctemo, querido, donde muchos vienen a trabajar, a trabajar la pizca de manzana. Típico, opele a Zayeni, mapuetona, rara mori pere. Echona, rayenari, reweachi, echiriga, rewechi nevite. Ope, se mati, estado de Chihuahua, opecara, se mati con femi. Mapuetona, bueniru notari, mapuetona, mazani ripuni. Ikarakaniru notari, mazani ripuni. Kera kaniru notari, mazani ripuni. ¡Suscríbete al canal!